Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez y siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Tengo un programa muy especial acá en los estudios de OVM Radio y OVM TV. Con nosotros se encuentra el Dr. Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. También conmigo está este bello libro que habla sobre las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. Vamos a darle la bienvenida a este bello invitado que tenemos acá que nos va a deleitar con mucha información importante para nuestras vidas. Bienvenido, Dr. Luis. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá en el estudio de OVM Radio y OVM TV. Siempre es un privilegio tener aquí en vivo y en todo color a nuestros invitados. Gracias, gracias. Gracias a ustedes y bendiciones a todos los que se están conectando en este tiempo. Y gracias por la invitación. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes hoy. Estoy ansiosa de conocer mucho más de las seis claves. Claro que sí. Pero antes de eso, si puedes darnos una lucidez sobre su vida personal y ministerial. Claro que sí. Mi nombre es el Dr. Luis Roberto Piña. Yo creo que es el Dr. Luis Roberto Piña. Llevo más de diez años en el ministerio pastoral. He podido desarrollarme como un profesor, como un capacitador de pastores, de líderes a través de la Academia Internacional de Capellanía. En que Dios me ha dado la oportunidad en este momento de poder dirigir. Para mí es una gran bendición poder ser parte del cuerpo de Cristo y ser parte de ese momento de capacitación. Yo creo mucho en la capacitación. Yo creo que cada persona tiene un llamado específico, tiene un talento depositado por Dios. Pero las buenas intenciones no bastan. Hay que capacitarse, hay que desarrollarse para poder ser efectivo en el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Dios me ha dado la oportunidad de poder dirigir la Academia donde hacemos eso. Donde capacitamos a las personas, las adiestramos para que sean efectivos en ese llamado que Dios ha dado en su vida. Pero qué interesante porque son seis claves. ¿Cómo es que se desarrollan esas ideas, esa creatividad para darnos esa herramienta a nosotros para seguir y poder emplear lo que está en nuestro entorno, nuestras capacidades, nuestros pensamientos? Hay muchas cosas que se involucran para que el desarrollo y la creatividad de Dios pueda tomar un lugar en nuestras vidas. Definitivamente. Mira, estas seis claves para desarrollar alianzas efectivas no fue que me quise sentar y me quise ver que salía. Las seis claves para desarrollar alianzas efectivas es algo que Dios ha depositado en mi vida durante 10 años del ministerio. Donde he podido hacer relaciones con el gobierno, con la empresa privada, entre ministerios, organizaciones sin fines de lucro. Y muchas personas se me acercaban y me decían, oye, ¿cómo es que tú logras eso? ¿Cómo es que tú puedes hacer esas conexiones, esas alianzas? Y yo me sentaba con las personas y les explicaba y me comentaban y me decían, esto tienes que escribirlo. Esto tú tienes que, es una formación que tenemos que tener. Pero la realidad que lo que quiero comentar hoy aquí es que yo no quería escribir. Yo no quería escribirlo porque no me gusta estar escribiendo. Realmente no me gusta escribir. Pero fue tanto el llamado que pudiera escribir las seis claves que yo dije, bueno, si lo voy a escribir, no quiero que sea un libro. Me gustaría que fuera una guía, que fuera de 40 páginas, que fuera sencilla, que tuviese las claves muy sencillas, muy claras. Para que todo aquel que lo pudiera leer tuviese las herramientas prácticas para poder hacerlo. Y ahí salió, ahí salió las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. No es una intención de buscar algo nuevo, sino es operar en el principio de la unión del cuerpo de Cristo. Realmente esas seis claves lo que van dirigidas es poder entender cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. Que trabajemos unidos, que trabajemos como un cuerpo, pero que podamos conocer nuestras identidades, nuestros propósitos, pero operarlos en unión. Y esas son las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. Qué importante es las alianzas y que sean efectivas dentro de la iglesia, dentro de los hermanos en Cristo. ¿Cómo nos puedes ayudar sin ver más allá del libro hasta que las personas lo puedan adquirir? Obviamente sentarse tranquilamente, poderlo leer, entender mucho a profundidad de lo que está ahí como herramienta para todos nosotros. Mira, hacer alianzas, debo ser bien sincero, no es algo complicado. Es algo que nos sale del corazón porque nosotros somos seres humanos y nos gusta relacionarnos. Cuando se complica las alianzas es cuando hay agendas escondidas. Es cuando hay unos intereses individualistas. Y por eso es que entonces no se logran ver las alianzas efectivas. Pero cuando hay un interés genuino, cuando hay una intención de apoyarnos como ministerio, como organizaciones, como empresas, cuando hay una intención real, ahí van a ocurrir lo que son las alianzas efectivas. Una de las cosas que hablo en la introducción del libro es el proceso de maduración del ministerio, de la iglesia, del proyecto. Ese proceso de maduración. Todo proyecto, toda organización comienza en una etapa de dependiente. Esa etapa de dependiente, siempre cuando desarrollamos un proyecto, depende de un grupito de personas muy pequeños que son los que van a estar expulsando ese proyecto. Luego de algún tiempo, ese proyecto llega a ser independiente. Ya es un proyecto que ha tomado vida propia, puede funcionar solo. Y comenzamos a disfrutar de las metas, de los logros alcanzados. Y podemos estar allí mucho tiempo. Y luego de eso, es que entonces cada líder comienza al proceso de frustración. Dicen, yo creo que me he quedado igual. Yo creo que estoy como estancado. Yo creo que como que falta algo más. Seré yo como líder, seré mi equipo. Pero no es nada de eso. Le quiero decir que es un proceso normal, de proceso de maduración. Lo que sucede es que ya tu proyecto, tu ministerio, tu organización ya maduró y llegó a ese proceso de maduración. ¿Y qué falta para seguir avanzando? Pues mira, hace falta conectarse al cuerpo de Cristo. Hace falta hacer las relaciones y las alianzas adecuadas para que sean efectivas. Pero para eso tienes que unirte a otra organización, a otro proyecto que esté igual de maduro, ¿no? Y que haya pasado por todos los procesos de maduración. ¿Qué difícil y qué fácil es llegar a ese punto? Porque en el ministerio las cosas son de procesos en procesos y toma tiempo. A veces toma años. Y el mismo ministerio va por altas y bajas. ¿A dónde es que está la clave en ese momento donde las personas se pueden encontrar? Mira, yo creo que la clave está cuando tenemos una intención genuina de servir. Cuando ya nosotros, nuestro foco, nuestras intenciones, no son los beneficios que yo puedo obtener momentáneos. Sino es que mi trabajo y mi labor va enfocada a poder dejar algo más. A poder servir. A cómo yo puedo conectarme con la comunidad. ¿Qué yo tengo para aportar? Entonces ya cuando el pensamiento de la organización, ya la cultura organizacional está dirigida hacia eso. En que yo puedo aportar mucho más de lo que yo puedo recibir. Pues ahí estamos en el momento correcto para realizar alianzas efectivas. Ahora, volviendo a un punto de inicio para las personas que están viendo y escuchando el programa. ¿Cómo yo puedo dar inicio a esa visión? Sea una iglesia, sea un ministerio en específico. ¿Cómo la persona, aparte de orar y pedir dirección al Espíritu Santo? Mira, primeramente hay que comprender que la visión que se nos ha entregado es muy particular, posee un diseño único, posee unas características personales. Pero tenemos que comprender que no solamente yo estoy solo en este mundo, sino que ese diseño, esa forma particular que yo tengo de llamado para poder servir, yo tengo que entender muy claro de que se conecta con otra. Y entonces, claro, va a llegar ese momento entre las altas y las bajas. Pero tengo que comprender y estar muy consciente de que Dios me está llamando a hacer un proyecto mucho más grande de lo que yo estoy pensando. A veces pensamos que ese llamado, esa visión que se me ha entregado, pensamos que es única para mí. Y quizás el que no está en esa visión lo veo diferente, lo veo como que no encaja conmigo. Pero sí encaja. Una de las cosas que yo hablo en el libro es que yo pongo el ejemplo de un rompecabezas. El ejemplo de un rompecabezas, si buscamos las piezas de rompecabezas, cada una de ellas son diferentes. No hay ninguna que se parezca a la otra. Pero de una forma especial, el creador de ese rompecabezas busca que cada una de ellas encajen. Y cuando miramos hacia atrás, vemos un panorama muy bonito, un diseño hermoso. Y eso es lo que yo le llamo la agenda eterna de Dios. Es cuando Dios nos llama y nos comisiona con un llamado específico, con unos talentos específicos, pero ese llamado, ese propósito específico se conecta con otro. Y eso es lo que tenemos que comprender. Eso es lo que tenemos que entender para poder comenzar a caminar hacia la alianza efectiva. Yo he notado que en estos tiempos ya no es el mismo servicio para los ministerios y especialmente las iglesias. Ya las personas, no sé si soy yo, pero las personas se han enfriado mucho porque han habido muchas situaciones dentro de estas instituciones donde ha atraído a las personas a pensar, sigo dando mis servicios, mis talentos, mis dones, me los reconocen, no me los reconocen. Hay muchas cosas sucediendo en el cuerpo de las iglesias y de los mismos ministerios. ¿Qué me puedes decir de eso? Primero, hay una clave que se llama la habilidad de trabajar en equipo. Y esa clave de la habilidad de trabajar en equipo no se trata de que nosotros como líderes, cómo podemos liderar, cómo podemos asignar, cómo podemos delegar, no se trata de eso. Es una clave que nos confronta a nosotros de cómo el líder puede desarrollar el trabajo en equipo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como líderes es involucrarnos en los proyectos, en las metas, en toda la intención de Dios que está poniendo en la vida de las personas que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Las personas se cansan, se agotan en los ministerios porque piensan que están siendo utilizados, piensan que están haciendo tanto esfuerzo pero no ven resultados. Pero tú como líder, cuando los conectas, no a servir, cuando los conectas a su llamado, cuando los conectas a su propósito, esa persona se va a sentir satisfecho, se va a sentir útil y se va a sentir que está operando para lo cual fue llamado. Y una de las cosas que yo he hecho por más de 10 años con mi equipo de trabajo es eso. Es decir, si usted tiene una capacidad para evangelizar, yo quiero involucrarme en eso. Yo quiero involucrarme y quiero ayudarte a que tú seas un buen evangelizador. Si yo siente que Dios te está llamando a ser profesor de teología, yo quiero involucrarme en eso y quiero ser parte de ayudarte en eso. ¿Quieres ser programador y quieres trabajar en la radio, en la televisión? Yo quiero involucrarme, yo quiero ser parte de eso y ayudarte y conectarte con tu llamado. Y ese es el trabajo de un líder. Hoy día yo tengo la gran satisfacción de que la mayoría de las personas que Dios me ha dado y que han salido de mis manos, por la gracia de Dios, hoy día cada uno de ellos está andando en el blanco. Cada uno de ellos son líderes, son pastores, son evangelistas, son personas que están haciendo grandes cosas por la comunidad, grandes cosas por la sociedad. Y hoy yo puedo decir, hoy día, que yo tengo una sonrisa de satisfacción detrás del telón. Hoy quizás estoy aquí en las cámaras y es porque el libro me trajo. Y es porque las seis claves para desarrollar la alianza festiva me trajo. Pero realmente no soy de estar aquí. Soy de estar detrás del telón con una sonrisa de satisfacción y ver que los muchachos que Dios me ha puesto en mis manos puedan brillar. Yo siempre comparo esta generación del líder como si fuera un coach de un juego de deporte. Todos aplauden al deportista. Todos quieren ponerse la camisa del deportista. Todos quieren ponerse las tenis del deportista. Todos adoran al deportista. Pero el coach, lo que usted está viendo, solamente es las fortalezas que el coach ha trabajado en él. Porque es el coach el que sabe cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese deportista. Y cada vez que el deportista hace una buena jugada, cada vez que el deportista todo el mundo lo aplaude, hay una persona sentada ahí en el banco con una sonrisa de satisfacción. Y ese, yo creo que ha sido el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Ese ha sido el llamado que Dios ha puesto en mi vida de poder servir, de poder capacitar. Y las seis claves son esas. Son seis claves donde yo he podido regalar estos diez años del ministerio para que otros pastores, líderes, ministros, capellales, puedan conectarse al cuerpo y podamos ser efectivos en este tiempo. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Le damos gracias a Dios por su vida y por haber tomado esta rienda de parte del Señor. Porque podemos ver vidas satisfactorias, ministerios que están cumpliendo con su llamado, con su propósito. Y eso es lo que queremos para todos. Tenemos que tener una mente como lo que el libro nos trae, las seis claves. ¿Verdad? Porque es importante desarrollar ese enfoque y sentirse que está caminando y llegando hacia la meta. Porque es un día a día. Es un día a día con el Señor. Es un día a día de aprender, de dar y de poder desarrollar y sentir esa satisfacción y sentir que estás en el camino que Dios ha diseñado para ti, para cada persona. ¿Qué otra clave nos puedes deleitar en este espacio del programa para seguir ese camino que todos anhelamos de poder satisfacer a Dios, pero también al llamado? Mira, uno de los puntos claves, y es el primero, es que nosotros como personas que hemos sido llamados por Dios podamos entender cuál es nuestro objetivo definido. Dios no hace el llamado por hacer el llamado. Dios cuando hace un llamado lo hace con un objetivo definido, con una estrategia. Y eso es lo que tenemos que buscar. No es solamente salir, ay, Dios me llamó a hacer algo, pero no sé a quién me llamó, y entonces pues hago una cosa, hago la otra. Y el ministerio, la persona, el individuo, comienza a ser efectivo cuando tenemos ese objetivo definido. Yo estoy seguro que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros estuviéramos el vientre de nuestra madre, ya no nos escogió. Dios nos separó, pero nos separó y nos escogió con un objetivo definido. Y ese objetivo definido es el cual nosotros tenemos que conectarnos con Dios, que ese objetivo se nos revele a nuestra vida, y caminar y trabajar en ese objetivo definido. Cuando nosotros tenemos claro esa identidad en Dios, tenemos muy claro ese objetivo definido, ¿sabe lo que pasa? Ya no hay comparaciones, ya no hay competencias, ya no hay busco mis propios beneficios porque yo sé cuál es mi lugar. Y estoy preparado para poder desarrollar alianzas efectivas. Ahora, cualquier persona puede tomar este libro de las seis claves para unas alianzas efectivas. ¿O hay que llegar hasta cierto nivel dentro del ministerio para poder dar esos pasos? Mira, toda persona que encuentre que Dios lo ha llamado a este tiempo a servir, y que ha pasado por el proceso de maduración, que no está buscando una agenda individualista, una agenda propia, buscar qué yo puedo obtener en el día de hoy, sino cómo yo puedo servir, cómo yo puedo aportar, y que haya pasado ese proceso de maduración, es el momento de realizar alianzas efectivas. Mira, de todos los tiempos de oración que tuvo Jesús en su ministerio, no sabemos cómo fueron. Sabemos que Él se iba a solas a los lugares de la playa, a los montes, y iba sola a tener esos tiempos de encuentro con el Padre. Pero hubo una oración que Jesús la hizo en público. Y Jesús solamente oró y dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que la gente vea de que yo estoy en ellos. Y esa única oración que Jesús hizo en público es el fundamento y es la base, precisamente, de las seis claves para desarrollar alianzas efectivas. No hay otra forma de que la iglesia, de que el ministerio, en este tiempo, sea efectivo, a menos que no trabajemos y comprendemos el principio de la unión del cuerpo. Es por ahí donde debemos de enfocarnos. Sí, porque hay muchas personas que están desanimados, que realmente no saben por dónde coger. Sienten como que están enfriando dentro de las iglesias, dentro de las bancas, como que todo se trata del púlpito y no se trata de ellos. Yo quisiera hablar un poquito sobre eso, porque siento que las personas necesitan unas voces y también alguien que los pueda ayudar y hacerlos entender que no necesariamente es así. Definitivamente, mira, entiendo muy claro lo que me estás comentando y es muy triste. Y es muy triste porque yo llego a la iglesia o yo llego a mi comunidad de fe, yo llego para disfrutar. Yo llego para conectarme con mis hermanos, para poder tener tiempo de adoración, para poder recibir una palabra de aliento, de fe, de esperanza, de dirección, de edificación a mi vida, pero allí no se hace el ministerio. Allí no se hace el ministerio. Eso es solamente una parte pequeña de todo lo que hay que hacer el ministerio. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados a mucho más. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado particular, yo le llamo un diseño único de parte de Dios. y ahí es donde tenemos que sentarnos y decir al Señor, Señor, yo quiero poner las manos a la obra, pero quiero hacerlo efectivamente y quiero conectarme con ese diseño que Tú me has dado. Y cuando nos conectamos a ese propósito, cuando nos conectamos a ese diseño, ¿sabes qué? Porque no hay cansancio, no hay que estamos fríos, no hay nada de eso. Al contrario, le voy a decir algo pero no se lo digan a nadie. Le voy a decir algo, vas a trabajar 24 horas al día. No vas a tener el tiempo ese ni para dormir, ni para descansar, porque vas a querer hacerlo, vas a querer el tiempo estar haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y no va a llegar el cansancio, no va a llegar las frustraciones, porque te vas a sentir tan conectado a que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y yo sé que eso es lo que a la pastora le pasa, yo sé que eso es lo que me pasa a mí. Desde que nos levantamos en la mañana estamos haciendo cosas. En sentirnos cansados o en sentirnos fríos, eso casi no ocurre, porque siempre Dios no ha puesto algo para hacer. ¿Pero por qué? Porque hemos conocido nuestro propósito, hemos conocido nuestro diseño y eso nos da todos los días esa gasolina, esa pasión, esa forma de Dios darnos el impulso cada día. Así que yo lo que quiero hoy invitarte a que puedas conectarte con Dios en un tiempo de oración y puedas decir, ¿sabes que yo quiero servir? ¿Pero cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi diseño en la vida para poder avanzar? Definitivamente que sí. Sentirse útil en el reino. Y uno tiene que mirar a Dios, orar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí hoy que yo pueda servirte a ti? Eso es algo tan maravilloso, satisfactorio. No lo puedo describir en palabras porque estas son las únicas que puedo utilizar, pero es un sentir mayor que las palabras que pueda yo expresar. Pero ahora quiero cambiar un poquito la moneda para otro lado y le quiero hablar a los pastores y a los líderes. Tenemos personas que yo les puedo decir, mira, conéstate con Dios, orar con Dios para que puedan encontrar ese propósito, ese diseño y ¿sabes qué? No lo van a hacer. No lo van a encontrar. Y ahora es nuestra responsabilidad como pastores, como líderes, porque nosotros estamos viendo la forma de otro lugar. Nosotros estamos viendo la forma tanto del carácter humano pero también del carácter espiritual y somos nosotros los que tenemos que ir guiando a esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida, ir guiando para que ellos puedan encontrarse y puedan conectarse con su propósito. A nosotros no han llegado personas que dicen, mira, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cómo desarrollar mi terreno, yo sé que yo quiero hacer algo pero no sé qué. Entonces, cuando uno comienza a hablar, a dialogar, poder darle asignaciones de tarea, uno descubre cuáles son sus fortalezas, uno descubre cuáles son sus talentos, sus habilidades y también descubre cuáles son sus debilidades, ¿no? ¿Y cuál es mi trabajo como líder? Mi trabajo como líder es conectarlos a esa fortaleza, conectarlos que se sientan útiles en sus fortalezas y comienzan a desarrollar aquello que hoy día ellos nunca pensaron. Hoy día yo tengo personas que han podido desarrollar libros, tengo personas que han podido ser pastores, evangelistas, líderes de la comunidad pero hace cinco años atrás, hacen diez años atrás, no sabían cuál era su llamado, no sabían cuál era su propósito pero el líder tiene que guiar eso. Yo creo que es una responsabilidad de la persona de orar y conectarse con Dios pero el líder definitivamente juega un papel muy importante. Nosotros, los pastores y los líderes del ministerio hemos sido llamados a dirigir, hemos sido llamados a poder guiar y cada persona que Dios nos pone en nuestra mano es una gran herramienta, es como si fuera una lanza que tenemos que afilar para que pueda dar, yo siempre digo esa palabra, para que pueda dar en el blanco y quizás unos nos tomen más tiempo que otros pero, qué bueno que Dios nos dé la oportunidad de poder afilar esas lanzas para que cada uno de ellos en el blanco no hay mayor satisfacción para un líder y yo creo que lo voy a decir no hay mayor satisfacción para un líder que ver a un miembro de tu equipo desarrollado no que hayas alcanzado tus metas y objetivos en tu ministerio pero, ¿sabes qué? porque eso se va a dar por consecuente eso se va a dar eso se va a dar cuando nosotros nos involucramos en el desarrollo de nuestros líderes nos involucramos en que Dios pueda conectarse con su propósito Dios bendice nuestra vida y los planes que Dios tiene para nosotros se van a lograr pero no hay mayor satisfacción que ver parte de nuestro equipo de trabajo creciendo avanzando pero es nuestra responsabilidad como líder hacerlo Pastor, muchísimas gracias ha sido un placer un tiempo maravilloso un conocimiento mayor de las cosas me agrada mucho lo que está haciendo en nuestra comunidad en el reino de los cielos y quiero que que regrese que vuelva y sigamos indagando mucho más en estos lindos temas para las personas tener un mayor entendimiento y que ellos puedan desarrollar ese gusto ese entorno de poder hacer las cosas de parte de Dios en el reino quiero agradecerle nuevamente por su libro por este bello desarrollo de seis claves para desarrollar alianzas efectivas y quiero darle la oportunidad ahora de que nos comparte unas breves palabras y que incluya dónde podemos contactarles cómo podemos adquirir el libro claro el libro está disponible en todas las plataformas de Amazon de Amazon Kindle tanto en formato físico como en formato digital está ya disponible y adicional hemos desarrollado un devocional muy lindo muy hermoso que se encuentra en la aplicación de la Biblia allí en Yulvation hay un devocional de siete días donde usted puede ir a la aplicación de la Biblia las seis claves para desarrollar alianzas efectivas y tiene un devocional donde hay unas lecturas bíblicas una reflexión un tiempo de oración que yo sé que va a bendecir su vida nos puede conseguir en las redes sociales como doctor Luis Roberto Piña ahí sé capellanía estamos allí para servirle y una última palabra que quizás pudiera compartir con ustedes es la última clave del libro la última clave del libro se trata del legado y yo creo que todos todos nosotros que hemos sido llamados a liderar en este tiempo tenemos que apuntar allá y dejar un legado no es dejar edificios no es dejar cuentas bancarias es poder dejar líderes que realmente estén caminando en el propósito de Dios y yo le invito a todos los pastores a líderes que mucho más de enfocarse en nuestras metas y en nuestros proyectos podamos mirar a la próxima generación y que ellos sean los que puedan continuar esos llamados que Dios ha puesto en nuestra vida porque no hay mayor satisfacción de un pastor de un líder de poder dejar un legado de muchos líderes que estén sirviendo al Señor Muchísimas gracias doctor Luis Piña este programa ha sido maravilloso muy satisfactorio muy educativo y tenemos que hacer muchos más de estos programas para hablar sobre todos los temas que tengan que ver con nosotros como hijos de Dios como servidores de Cristo y como podemos nosotros lograr esos anhelos y esos sueños tan maravillosos que Dios pone en cada uno de nosotros todos tenemos un llamado y la verdad que la vida tiene otro sentido le agradezco mucho su visita y lo esperamos en otra oportunidad en otro segmento de estos programas tan bonitos que hacemos todas las semanas para mí ha sido un gran honor gracias por la invitación estamos aquí para servirle muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes para mí siempre es de mucha alegría compartir estar conectada con todos a través del mundo entero gracias para más preguntas puedes enviarlas acá las recibimos a través del website en www.obmradio.com también en nuestras redes sociales ahí se puede conectar para más programas algunos temas que quiere que nosotros traigamos aquí a conversación con nuestros invitados profesionales ministros estudiosos de la palabra que ya tienen experiencia que han caminado muchos años han visto muchas cosas de parte de Dios y han podido desarrollar respuestas a sus preguntas muchísimas gracias para más información del doctor Luis Roberto Piña obviamente ahí pueden ir a esos lugares que le acabo de mencionar visiten visiten para más información y más conocimiento los veo en la próxima edición de este bello programa impacto de vida cada semana nos impacta un tema nos impacta un nuevo sentir de conocer más de Dios gracias hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.